¡SONIC UNLESS ENGINE RECREATION! Hay nuevos personajes y le damos en Open. Tenemos a Shadow y tenemos a Super Sonic, amigos. Super Sonic Unleashed y Shadow Unleashed en Sonic Unleashed. Sonic Unleashed and yet recreation. Esto va a estar súper épico. Pero miren, tenemos extensiones de mapas, amigos. Tenemos extensiones de mapas. Vamos a ver primero las extensiones de mapas, ¿ok? Porque como podemos ver, pues hay nuevas extensiones. No sé si podamos llegar hasta allá corriendo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir aquí a esta isla a ver qué hay. Bueno, obviamente no puede haber mucho en la isla, ¿verdad? Pero qué actualización tan épica, amigos. Y miren, se escucha el sonido del pasto y todo. Qué bonito se ve, amigos. Ahorita vamos a ver lo que son las animaciones de los personajes y todos con esas... Ah, no, no, no. No ha aparecido con la animación. Ya sé que ahí están los personajes, amigos. Pero vamos a verlos más a detalle más adelante. Esta área es nueva, amigos. Esta área es nueva. A ver. Esta vez no tuvimos que presionar nada. Ok. Amigos, aquí hay una pista para probar el boost. Pero no tenemos... Ok, hay que recordar, amigos, que con la R nos barremos, ¿ok? Hay que recordarlo. Aquí se podría hacer una carrera o una prueba para ver cuál personaje es el más rápido que he hecho. Puede que lo haga. Es más, sí. Bueno, no lo sé. Puede que lo haga en otro video. Puede que los compare. Pero, ¿por qué no está...? Amigos, no está cambiando de velocidad. El boost no está funcionando muy bien. No sé, pero se queda con la misma velocidad que cuando corre. O al menos siento eso, no sé. Pero, amigos, no quiero tener que reiniciar. Por favor. No quiero tener que reiniciar. Vamos a tener que reiniciar. ¡Oh, no! Podemos correr en el agua, amigos. Podemos correr en el agua cuando tenemos el boost. Bueno, vamos a tener que reiniciar. Venga, de nuevo. R. Reiniciado. Vamos a ver si con el boost podemos correr en el agua. Porque aparentemente... Aparentemente si podemos. Lo hicimos hace un rato. Eh, quítate de mi cabeza. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar... De ir hacia la isla que está por... Hacia las islas que están por allá. No, amigos, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede correr en el agua por alguna extraña razón. Entonces vamos a tener que saltar y luego vamos a ver los personajes, amigos. Parece que nos dieron una actualización que no habían escrito ahí en la descripción. Porque dicen que acaban de añadir a Shadow, pero no recuerdo que estuviera Super Sonic, a menos que me haya perdido una actualización. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a tomar velocidad. Ahí está. Más velocidad. ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh! ¡Qué bien! No sé siquiera si es posible que lleguemos ahí, amigos. No lo sé. Y no olviden suscribirse, amigos, y activar la campanita si les están gustando esos videos. Y ya se me ha bugueado. ¡Perfecto! ¡Qué bien! Muy bien, amigos, estamos de vuelta. Se nos bugueó así de repente. Pues ahí el creador tiene que arreglar eso, ¿eh? Muy bien, tenemos nuestra cinemática. Pero, pero no tocamos el suelo. A ver, es que se tiene que poder llegar a... ¡Au! ¿Ya se destruyen estas cosas? Más o menos. Más o menos se destruyen. Vamos a ver, vamos a ver si podemos llegar a la isla, amigos. Voy a hacer unos cuantos intentos más. ¡No! ¡Sí se puede, amigos! ¡Sí se puede! Podemos, sí, sí se puede. Podemos lograrlo. Venga, 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 venga. Y luego veremos a Shadow. Ya estamos por verlo. Aguántenme tantito, amigos, que no me quiero ir de este video sin poder llegar a esas islas, ¿eh? No me voy, amigos, de este juego sin probar. Sin, sin, sin probar si se puede ir a esa isla o no. A ver, a ver, a ver. Primero no me tengo que caer. Primero no me tengo que caer. Ok, ¿saben qué? Vamos a hacerlo mientras vemos a los personajes. Porque si no, nos vamos a tardar como mil millones de años. Venga. Vamos a darle en Open y vamos a ver, amigos, a Super Sonic. ¡Wow! Se ve excelente, amigos. Como que tiene una luz ahí bien extraña abajo. Una luz muy, muy potente. Pero se ve bastante bien. Me gusta como se ve. ¿Tiene boost? Pues sí tiene boost. Pero no tiene, no se puede barrer, amigos. No se puede barrer. Esta pose está un poco rara. ¿Qué onda con esta alberca de aquí, eh? Ok, no sé si podemos correr de verdad. ¡Oh! Amigos, miren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Qué extraña manera de nadar, Super Sonic! Pero hemos llegado a la isla. No ha sido tan difícil. Pero muy, muy extraña manera de nadar. Eh, lo bueno es que podemos aquí tomarle una buena fotito al buen Sonic. Aquí está. El Super Sonic Onnist en su playita, amigos. Está genial. Está genial. Aquí le podemos tomar una foto perfecta. Venga, ahora vamos a ver si podemos ir a las otras islas. ¡Wow! ¿Qué es esto? Super Sonic sí puede correr en el agua. Bueno, más o menos. Nos digamos que se acuesta y se mueve con estilo en el agua. ¡Wow! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! Amigos. Super Sonic puede nadar. Pero no podemos subir aquí. ¡Oh! Amigos, no podremos subir aquí. No creo que podamos. Tal vez necesitemos, tal vez necesitemos, tal vez necesitemos, volar. ¡Woohoo! No, amigos. Es imposible llegar. ¡Oh! ¿Ya llegué? Lo logré, amigos. Lo logré. Lo logré, amigos. Parece que el otro Super Sonic no lo ha podido lograr, el que estaba aquí abajo. No. Ahí está atascado, amigos. Ahí está atascado. Pero hemos llegado al mini santuario, amigos. Que no sé qué es lo que se supone que debe de ser realmente. Pero me parece que es como un mini santuario. Como el de las esmeraldas del caos. En el Angel Island. Pero obviamente no lo es. A ver, voy a tratar de subir. ¡No! Amigos, ¿por qué ha pasado eso? ¿Por qué ha pasado eso? ¡Muere! ¡Wow! ¡Oh! 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 Amigos, tengo que hacer esto con el bus para poder saltar. Para poder caer arriba. A ver. A ver. A ver. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Wow! ¡Woohoo! Sí que se pudo. Ahora voy a tratar de subir a ese pino que está por aquí. ¡Vamos! Sí se puede, amigo. Ok, si no... ¡Au! ¡Cuidadito! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡No! Bueno, amigos. Lo intenté. Ahora yo creo que es tiempo de probar, de intentarlo con Shadow. Venga. Vamos a ver qué es lo que tiene de nuevo. Todas las animaciones y todo eso. Reiniciamos. Y le damos en Open. Pero vamos a esperar a que cargue en la pantalla. Vamos a darle en Open. Y aquí tenemos al buen Shadow, que se ve extraño. ¿No les parece que es como un Shadow clásico? Si tuviera los ojos negros sería Shadow clásico. No sé. Está... Está algo extraño. Como... No sé cómo describirlo. Pero las animaciones están buenas. Por lo menos esta está buenísima, ¿eh? Está muy... Pero muy, muy genial. Pero esto... Esto lo tienen que arreglar. ¡Au! Esto lo tienen que arreglar, ¿eh? Esta cara que hace cuando... Cuando empieza a correr. Esto sí que lo tienen que arreglar. Pero creo que todo lo demás se ve bastante bien, ¿eh? A ver. Aquí podemos ver a Shadow de cerca. ¡Ah! Su pose y todo, ¿eh? ¿A ver, Shadow? ¿Vas la pose? ¿Queremos verla? Pa, 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 pa. Cuando quieras, Shadow. Cuando quieras. ¡Oh! Eso estuvo buena. Eso estuvo buena. Bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Eso era así. Por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal. Comentando mis videos, compartiéndolos. Y dejando su like, que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!